¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen las mamás o las abuelitas para tener ese sabor tan rico en las comidas? Pues bueno, muchas veces es que ellas ya saben y tienen lo que se dice la mano para hacer esa comida tan deliciosa que nos encanta a todos, pero muchas otras veces se debe a que tienen un excelente recetario. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. ¿Qué es esto? Hay personas a las que sí les salen las cosas y a nosotros no. Bueno, esto se debe a que cuentan con una receta. Una receta es un texto en donde vamos a encontrar dos cosas. Primero que nada, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra receta. Y segundo, las instrucciones. Las instrucciones que nos van a decir paso a paso, de una manera ordenada, cómo preparar esta receta para que nosotros tengamos éxito y nos quede una comida súper deliciosa, igual que la que nos preparaban a nosotros. Pero, basándonos en las actividades del libro de texto de cuarto, vamos a ver esto que sigue. Y bueno, la secuencia 5, que ya corresponde al bloque 2, se llama Nos Humergimos, en el mundo de los recetarios, recetas aquí y allá. En esta secuencia conocerás las recetas de cocina, su importancia, así como la información que deben de tener, que ya hablamos hace un momentito de eso. Además, revisarás su estructura mediante el acercamiento de diferentes modelos. Vamos a ver varios ejemplos. Al final, el producto que realizarás de manera grupal será un recetario. Es decir, todas las recetas que podamos elaborar, juntas en un solo libro. ¿Para qué? Pues para tener muchas opciones para hacer algo de comer súper sabroso. Bien, vamos con esto. ¿Lo has visto? Y observa con atención las siguientes recetas. La primera receta es una receta de mole poblano casero. Muchas veces nosotros, sobre todo en lugares donde no es muy común el mole preparado de manera casera, compramos un frasquito y lo vaciamos y lo mezclamos con caldo de pollo o con agua o algo así, y ya preparamos la mezcla. Bueno, esto no es la preparación del mole. Y aquí nos dan una receta súper buena para poder preparar un mole. Del lado izquierdo de tu pantalla vas a ver que vienen los ingredientes. Necesitas 8 chiles anchos, 4 chiles mulatos, 5 dientes de ajo, 4 hojas de laurel, 4 cucharadas de ajoncoli tostado, y así, te listan los ingredientes, todo lo que vas a necesitar para realizar tu platillo. Y del otro lado, viene la preparación. ¿Qué tienes que hacer primero? Remojar los chiles en agua caliente y molerlos con los ajos, el laurel, de hecho se muele todo. Hervir el pollo hasta que esté bien cocido, freír la pasta en la manteca, sesionar con sal, bueno, y luego se lo vacías al pollo y lo sirves. Pero aparte de esto, bien importante, como en todos los textos que hemos analizado hasta ahorita, tener imágenes. Las imágenes nos van a dar una idea, primero que nada, de cómo debe de quedar tu platillo. Puede ser también de cómo son los ingredientes, para que tú si vas a comprarlos, te des una idea de cómo deben de estar. O también de cómo va a quedar tu platillo al final. Y pues también que se te antoje, ¿verdad? También hay otras recetas, por ejemplo, aquí tenemos las paletas de pintura. Y pues dice que necesitamos dos cucharadas de pintura vegetal en polvo, un tercio de taza de agua, un vaso desechable con capa de cera, un palito para paleta, una envoltura de plástico. ¿Cómo te darás cuenta? No estamos hablando de comida aquí. Estamos hablando de cómo hacer estas paletas de pintura. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos rayar. Ahora también, aparte de los ingredientes o de los materiales, en este caso, que necesitamos, te dicen cómo hacerlo. Paso por paso, cómo tenemos que hacer cada una de las cosas para que nos quede al final, de cuentas, una paleta de pintura y podamos rayar en alguna hoja. Y yo en la mañana le preguntaba a mis alumnos, ¿qué podemos ver en ambos textos? Y bueno, al final llegamos a la conclusión de que en ambos textos vemos que tienen su nombre, de la receta o de lo que vas a preparar, los materiales y el cómo se hace cada una de las cosas y para qué sirve, también me decían ellos en la mañana. Entonces, sí, esas son las similitudes que hay en estos textos que acabamos de leer. ¿Sabes qué son y para qué se usan? Quedamos en que son recetas para hacer algo. En este caso, las paletas de pintura y en el caso anterior, el mole casero. Y bueno, empezamos a contestar a estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué información contiene cada texto? ¿Son recetas o instrucciones para elaborar algo? ¿Alguna vez has preparado alguna receta y para qué? Ellos me comentaron de muchas recetas. Por ejemplo, muchos han preparado el huevito para el desayuno, o chilaquiles, quesadillas, sopas. Entonces, ellos me comentaban varias respuestas de lo que han preparado. ¿Qué dificultades pueden encontrar para hacer estas recetas? Ellos me decían que muchas veces no tenían los ingredientes necesarios para elaborar la receta que querían hacer. Entonces, tenían que improvisar o tenían que cambiarla o hacer otra cosa. ¿Conocen a alguien que los podría ayudar a llevarlas a cabo? Aquí quedamos en que las abuelitas son las mega expertas para ayudarnos con las recetas de cocina, ¿verdad? Pero también luego dijimos que nuestras mamás, nuestros papás y a veces algún otro familiar como nuestros hermanos, tíos, tías, ¿verdad? Hay comunidades y hogares que tienen la receta de un platillo que preparan una fecha importante. ¿Es típico de la comunidad o simplemente les gusta mucho? ¿Te has preguntado cómo se preparan? ¿Cuál de ellos es tu favorito? Aquí en Nuevo León estábamos hablando del cabrito. El cabrito hay muchas formas de prepararla, desde el asado al ataúd, en salsa. Y bueno, es una comida muy típica de aquí de Nuevo León. Aparte de la carne asada, que se necesitan otros materiales, tenemos este cabrito. Pero también platicábamos de comidas tradicionales como el pan de muerto, que se come en las fechas de noviembre. O que, por ejemplo, ellos, cuando se acercan la fecha de la revolución, en muchas de las familias con las que platiqué hoy, preparan enchiladas, flautas, más que nada los antojitos mexicanos, ¿verdad? Y bueno, es parte de la gastronomía de épocas o de fechas que vamos creando poco a poco, ¿verdad? Para la siguiente actividad, les dije que pidieran a algún familiar o conocido que le explicaran cómo se prepara algún alimento. Tú te puedes guiar con las preguntas que vienen aquí en el libro para que tú se las hagas a ellos y ellos te puedan contestar y tú puedas ir llenando poco a poco. Por ejemplo, importante, nombra el platillo. ¿Cómo se llama el platillo que te van a decir? Por ejemplo, si le preguntas a tu papá, ¿qué platillo me puedes explicar cómo hacer? Al amor te va a decir, bueno, vamos a hacer una carne asada. Venga. Entonces, ¿nombra el platillo? Carne asada. O sea, ¿qué se necesita para prepararlo? Ya tu papá te va a decir, bueno, pues necesitas tener la carne, necesitas tener el asador, carbón, este, ¿qué más? Pongo una cebolla, ¿sí? Este, necesitamos tener sal para marinarla, si la quieres marinar. Este, platos preparados para tener ahí para ponerla. Entonces, todo eso debemos de tenerlo ahí a la mano. Y el cómo se hace, ahí te pueden ir platicando más o menos qué es lo que tienes que hacer primero. Y hablaba con mis alumnos de que, pues, por ejemplo, en el caso de la carne asada, que fue un ejemplo que me dieron aquí, no puedes primero poner la carne y luego prender el carbón, sino que primero tienes que prender el carbón y ya después ir poniendo la carne. Y es bien importante seguir estos pasos al pie de la letra para que nos salgan bien las cosas, ¿verdad? Entonces, esos pasos son importantes que los vayamos dando detalladamente y fijarnos que vayan punto por punto de una manera ordenada y coherente. Es decir, que no nos brinquemos algún paso que nos vaya a hacer que no nos quede nuestro platillo. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, dijimos que le íbamos a preguntar a nuestros papás o a nuestros familiares, a nuestros abuelitos, quiénes nos podían decir alguna receta y escribirla. Luego, en esta sesión 2, nos piden que compartamos esas recetas, que las peguemos en el salón, para ir comparando un poquito las notas que tomamos cada uno. Como ahorita estamos trabajando a distancia y tú me estás viendo aquí en este video, lo importante aquí es que puedas tú conocer diferentes recetas. Puedes buscar otras en internet y compararlas con la que tú estás escribiendo, que te pasó tu papá o tu abuelito o tu mamá o quien te haya dictado la receta anterior. ¿Ok? Comenten su experiencia con algún alimento que hayan preparado. Respondan. ¿Por qué es importante conocer la manera de preparar alimentos? Me decían en la mañana que es importante saber cómo se preparan los alimentos, primero que nada, para no enfermarnos. Porque hay ciertos alimentos que se tienen que cocinar de cierta manera especial para que no te causen algún daño en tu estómago, en tu organismo, o que no vayan a tener alguna bacteria. Y segundo, pues para que sepan, súper rico, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo manejar los alimentos y cómo se preparan cada uno de ellos. En la sesión 4 ya nos dicen las partes de la receta y nos las ponen aquí. Primero vamos a ver cómo se llama esta receta. Aquí vemos en letras rojas el título de la receta y nos indica con una flechita que se llaman rollitos de lechuga, jamón y queso con sal de miel y mostaza. Y es para preparar 4 rollitos. Es decir, te dicen la cantidad que se va a utilizar. En los ingredientes, que es la parte que nos indica los alimentos y las cantidades que se necesitan. Por ejemplo, aquí se necesitan 4 hojas de lechuga romana, 4 rebanadas de jamón, 4 rebanadas de queso cheddar, 1 cucharada de miel, 1 cuarto de taza de mayonesa baja en calorías, 1 cucharada de mostaza amarilla y 1 limón. Del otro lado viene el procedimiento o modo de preparación, que son la serie de pasos ordenados que deben seguirse al cocinar, como lo comentábamos hace ratito. La preparación. Se extiende una hoja de lechuga y se coloca encima una rebanada de jamón y otra de queso. Se enrolla con firmeza. Se repite el proceso con el resto de las hojas de lechuga y las rebanadas de jamón y queso. Se colocan todos los rollitos en un plato. Luego en un recipiente pequeño se mezclan la miel, la mayonesa, la mostaza y el jugo de limón para preparar la salsa. Se sirve la salsa en un recipiente pequeño y se remoja cada rollito en la salsa de miel y mostaza y a disfrutar. Y bien importante, la imagen del rollito, para que te des una idea de cómo queda y tú puedas revisar si te está quedando igual a ti o también para que se te antoje, ¿verdad? Es bien padre que vemos una foto de alguna receta y se nos antoja y de ahí parte que la podamos hacer o no. Es importante que estas partes que acabamos de ver las busquemos también, que las contengan nuestras recetas que escribimos, ¿ok? Y nos preguntan, ¿qué creen que pasaría si las recetas no tuvieran todos los elementos? Y si estuvieran mal redactadas, ¿en quién confiarían para resolver un problema así? ¿Creen que alguien les pediría ayuda para llevar a cabo una receta? ¿Estarían dispuestos a ayudarlo? Y bueno, aquí lo importante es que si vemos que las recetas no tuvieran algún elemento, pues no nos van a salir, nos van a quedar mal o nos vamos a equivocar o no van a saber como deberían de saber. Y si estuvieran mal redactadas, pasaría lo mismo, no nos van a quedar bien, ¿ok? Y podemos confiar en alguien que sepa de cocina, en este caso, para que nos pueda ayudar a ver qué es lo que falta o cómo resolver el problema, ¿verdad? Las recetas de cocina son textos que contienen información necesaria para preparar diferentes tipos de comida y bebidas, como pastas, ensaladas, postres, aguas frescas, entre otros. Deben ser claras y descriptivas para que puedan ser entendidas y preparadas correctamente. Es decir, debes de poner todos los pasos ordenados y describirlos muy bien. Acuérdense que describir es decir cómo es, cómo es o cómo se hace en este caso. Responde en tu libreta, ¿qué cambios podrías hacerles a las notas que tomaste para preparar un alimento que se convierte en una receta de cocina? ¿Te acuerdas que tomaste unas notas que le preguntaste a tu abuelita, a tu mamá, a tu papá? Bueno, esas notas, ¿qué le puedes agregar o qué les falta? A lo mejor no las numeraste, no las ordenaste los pasos, o no ordenaste las cantidades, o no pusiste cantidades de ingredientes. Entonces, son cosas que tenemos que corregir, ¿ok? Recupera tus notas para preparar un alimento y escríbelas como receta organizando los elementos. Que tengan título, que tengan los ingredientes y qué cantidad de ingredientes, los procedimientos enumerados y ordenados y una imagen, ¿ok? Si necesitas ayuda, pídeles a quien te compartió la receta y observa los ejemplos que aquí se presentan. Ánimo, esta actividad es muy sencilla. Y sí, la verdad es que es muy sencilla, porque ya tenemos las partes, entonces nada más es irlas ordenando, ¿va? Ahora bien, para la sesión 6 nos piden que trabajemos con verbos y adverbios. Primero que nada vamos a recordar algo básico, los verbos. ¿Qué son los verbos? Son las acciones, todo lo que haces es un verbo. Correr, brincar, saltar, comer, respirar. Todo lo que se hace es un verbo. Y los adverbios, vamos a ver cómo nos los manejan aquí. Un adverbio es usualmente lo que te dice cómo, cuándo se hace algo, ¿sí? De qué manera se hace, cuándo se hace. Entonces hay adverbios de tiempo, de modo, de lugar, ¿sí? Dónde está algo también. Pero ahorita nos vamos a concentrar en los adverbios que utilizan usualmente en las recetas, ¿ok? Vamos a observar estos dos modelos de receta. La primera es las bolitas de coco. Vienen los ingredientes, 200 gramos de coco rallado, una cucharada de leche condensada, cacao en polvo, azúcar. Y viene el procedimiento. Se mezclan bien todos los ingredientes. Se deja enfriar la mezcla en el refrigerador. Se forman bolitas con ella. Cuatro, se pasan las bolitas por cacao en polvo, azúcar o coco rallado. Vean que tenemos palabras marcadas en otro color. Muy importante que las vean porque ahorita vamos a hablar de ellas. Y tenemos las papas en gajos. Ingredientes. Tres o cuatro papas grandes. Cantidad necesaria de aceite vegetal y sal al gusto. El modo de preparación. Calentar el aceite vegetal en un sartén. Añadir las papas cortadas en gajos. Freír al gusto. Escurrir el aceite y añadir poca sal. Servir en un plato. Ahora vean. Estas palabras que están marcadas son verbos porque nos están diciendo una acción. ¿Cómo la acción es lo que está pasando? ¿Qué se hace? Se mezclan. Mezclar es una acción. Dejar es otra acción. Es algo que se hace. Formar. Pasar. Pasan. ¿Sí? Calentar. Añadir. Freír. Escurrir. Añadir. Servir. Todos esos son acciones. Son verbos. Porque son cosas que se están haciendo. ¿Ok? Ahora. Los elementos posteriores que observan las recetas a partir de las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Si ven. Estos verbos son diferentes porque estos, por ejemplo, dicen mezclan. Y estos dicen calentar, añadir, freír. Si se dan cuenta, los que están en verde terminan en ar, en ir. ¿Sí? Y estos no terminan en ar y en ir. ¿Ok? Aparte de que están en verde y en rojo, ¿sí? Porque también puede ser una respuesta probable. ¿Cuál elegirían para preparar y por qué? ¿Cuál de estos dos te gusta a ti para preparar? Bueno, ya aquí es opción de cada uno, ¿verdad? ¿Qué piensas que sea más fácil? Preparar una receta escuchándola, viéndola o leyéndola. A mí en lo personal, me gusta más viéndola. Ahorita con YouTube está súper padre que podemos ver una receta. Y que también te ponen los ingredientes y el modo de preparación. Pero aparte te ponen un video donde te van guiando paso a paso. Está súper cool. ¿Ok? Lean nuevamente los procedimientos de las recetas anteriores. Observen las palabras que están resaltadas y respondan. ¿Qué clase de palabras son? Dijimos que eran verbos. ¿Ok? Como podrán darse cuenta, esas palabras son verbos. Pues indican la acción que se debe realizar. Los verbos resaltados en verde están en infinitivo. Es decir, no están conjugados y pueden identificarlos porque terminan en ar, er, ir. Es decir, no sabemos si es él, yo, tú o quién. Pero te ponen la acción. Calentar. ¿Quién? Quien sea. Yo caliento. Tú calientas. Pero calentar es quien sea. ¿Sí? Añadir. El que lo esté leyendo. ¿Verdad? Ok. Entonces, esos son verbos en infinitivo. No están conjugados y terminan en ar, en er o en ir. Y los verbos resaltados en rojo y están en indicativo porque expresan acciones reales y que tienen la intención de formar. Es decir, te dan una instrucción. Se mezclan. Se dejan. Se forman. Se pasan. ¿Sí? Entonces son indicativos porque te indican algo. Te indican qué hacer. ¿Ok? Ahora es tu turno. Recupera la receta que escribiste con base en tus notas y haz lo que se indica en tu libreta. Escribe las oraciones de tu procedimiento. Resalta los verbos que incluyas. Tu receta debe tener verbos en el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento es donde vas a hacer la receta. Entonces, tienes que tener verbos. Ahora, fíjate. Si vas a usar verbos en infinitivo o en indicativo. Puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero fíjate cuáles usas para que toda tu receta vaya con el mismo tipo de verbos. Si empiezas a escribir verbos en infinitivo, usa puros verbos en infinitivo. Y si los vas a usar en indicativo, usa puros en indicativo. De preferencia. ¿Ok? Escriban en el pizarrón los verbos en infinitivo que aparecen en los procedimientos de sus recetas. Aquí puedes buscar otras recetas y ver cómo se redactan algunas de ellas para ver la diferencia entre los verbos en infinitivo o en indicativo. ¿Ok? Ahora siguen los adverbios. Pero, ¿qué son los adverbios? Ahorita dijimos que vamos a manejar aquí dos tipos de adverbios. Los adverbios de modo y de tiempo. Y los adverbios te dicen, por ejemplo, los de modo, cómo se hace algo. Y los de tiempo, cuándo se hace algo. Es decir, los adverbios ayudan a modificar al verbo. ¿Sí? Te mueven el verbo. Te dicen cuándo se hace o cómo se hace. Entonces, un adverbio es el que te ayuda a ver cuándo o cómo se hace la acción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver este ejemplo de frases adverbiales en los procedimientos. Aquí ya tenemos nuestra receta de calabacitas. Y tenemos los ingredientes. Y en los procedimientos, que es a donde quiero que vayamos ahorita, dice calentar el agua a fuego medio. Te está diciendo cómo se hace. ¿Cómo se calienta el agua? A fuego medio. Hasta que hierva. Luego, echar las calabazas con la sal por un minuto. Retirarlas y sumergirlas de inmediato. ¿Cuándo? De inmediato. En agua con hielos. Después, escurrirlas y secarlas. Sobre una tabla, colocar una hoja, una rodaja, perdón, de calabaza. Agregar queso, jamón y otra rodaja de calabaza. Rodarla sobre harina y reservarla. Por otra parte, batir las claras de huevo con una pizca de sal a punto de turrón y agregar una a una. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a agregar las yemas? Una a una. Las yemas. ¿Ok? Continuar batiendo hasta integrar la mezcla. Calentar el aceite a fuego medio. ¿Cómo vamos a calentar el aceite? A fuego medio. Pasar las calabazas enharinadas por la mezcla de huevo y freír de inmediato. ¿Cuándo? De inmediato. Primero, escurrir sobre el papel absorbente y servir. En la receta anterior están resaltadas las siguientes frases adverbiales. Por ejemplo, ejemplos. Frases adverbiales y los ejemplos. Modo. A fuego medio. Una a una. Y tiempo. De inmediato. Entonces, son adverbios de modo y adverbios de tiempo los que estamos manejando aquí. Sí, también hay adverbios de lugar y eso. Pero bueno, vamos a concentrarnos con esto. Entonces, nosotros podemos utilizar los adverbios para decir cuándo o cómo se hace la acción. Es decir, el verbo. Sí, porque los verbos son las acciones. Entonces, al leer los procedimientos de las recetas de cocina encontrarás un grupo de palabras que te dan información relacionada con el modo y el tiempo en que se llevan a cabo las acciones. Las recetas se llaman frases adverbiales y se pueden acompañar o modificar a un verbo, un adjetivo o una oración. Algunas preguntas que te pueden ayudar a identificarlas son ¿Cuánto? y ¿De qué manera? ¿De qué manera se hace el verbo? ¿Cuánto? o ¿Cuándo se hace el verbo? Y así puedes contestar o agregar tus frases adverbiales. Es bien importante para las recetas tener estas frases adverbiales porque muchas veces las recetas tienen pasos muy, muy definidos o procedimientos muy definidos para que nos salgan bien. ¿Ok? Lean nuevamente la receta de las calabacitas. Esta vez omiten las frases adverbiales y después comenten. ¿Qué tanto cambio la receta? ¿La podrían elaborar de esta forma y por qué? ¿Creen que obtendrían el mismo resultado? Imagínate que tú lo lees así. En vez de calentar el agua a fuego medio hasta que hierva, tú puedes poner calentar el agua hasta que hierva. Luego echarle las calabazas con la sal por un minuto. Retirarlas y sumergirlas en agua con hielos. Pero a lo mejor si no lo haces de inmediato o si no calientas el agua a fuego medio, va a ser un hervor muy fuerte que te va a echar a perder la comida o no te la va a calentar de la manera correcta, ¿verdad? Y si no las quitas y las sumerges de inmediato en agua con hielos, a lo mejor las sacas y las dejas ahí un rato y luego después las metes en agua con hielos y no era así la cosa, ¿verdad? Teníamos que enfriarlas luego luego. Entonces, estas frases adverbiales son importantes para saber cómo y cuándo se hace algo y que nos quede de una mejor manera. ¿Ok? Número 3. Recupera la receta de cocina que has estado trabajando. Identifica el procedimiento, las frases adverbiales y el tipo al que pertenecen, si son de modo o de tiempo. Pueden ayudarse para checar si sus frases adverbiales las contienen, sus recetas, con la tabla que está en la parte de arriba de esta página. ¿Ok? Con esa pueden ayudarse para escribirlas ahí. Y en la sesión 8 vamos a concluir. Vamos a elaborar un recetario del aula. Como sabes, los recetarios son un buen recurso para guardar las recetas de cocina. De esta forma es posible hacer uso de ellas y compartirlas con amigos, familiares o conocidos. Pero ojo, guárdenlas bien porque los recetarios se pierden. Hay muchas formas de elaborar recetarios. Número 1. Lleguen a un acuerdo sobre cómo harán su recetario. Algunas sugerencias son las siguientes. Elaboran una portada. Puede ser de material reciclado o de reuso. Pueden colocar una imagen o un dibujo al ocivo al recetario. Yo les recomiendo que tengan su propio recetario, que escriban varias recetas y las guarden ahí. Porque, en serio, algún día les van a servir. Sobre todo cuando sean casados. O que se vayan a vivir solos, que ya no estén con sus papás. Y bueno, no necesitas cocinar. Coloquen un índice a partir de los tipos de comida que incluyen en su recetario. También puede ser que las recetas puedan escribirlas a mano, distinguiendo con colores el título y el resto de la receta. O en computadora. El recetario puede ser cocido, engargolado o bien dejar las hojas sueltas para formar un mural de recetas. Una vez que hayan acordado los criterios para elaborar su recetario, manos a la obra. Hacer. ¿Ok? Cuando tengan el recetario listo, preséntenlo a la comunidad escolar. Pueden hacer un cartel con la invitación para que todos conozcan el recetario elaborado por su grupo. Ya sabemos hacer carteles y podemos hacerlos. Si ya están en clases presenciales, porque, bueno, yo estoy hablando de que estoy haciendo este video, que estamos en pandemia todavía y solamente algunos alumnos están viniendo a la escuela. Pero, bueno, si ya están en clases presenciales, pueden hacer una exposición con sus recetarios. ¿Ok? Integre su recetario a la biblioteca del aula. Recuerden registrarlo con un código para que posteriormente puedan pedirlo prestado y llevarlo a casa las veces que quieran. ¿Ok? Y luego viene una pequeña evaluación para que nosotros podamos decir nosotros mismos si tenemos o adquirimos los conocimientos que nos piden en esta secuencia. ¿Ok? Y, pues, bueno, con esto acabamos la secuencia del bloque 2, la de los recetarios. ¿Qué es un recetario? ¿Cómo es un recetario? Ahora díganme ustedes, ¿qué les pareció esta clase? Está súper fácil, ¿verdad? Aparte, vamos a poder aprender a hacer cosas súper ricas para nosotros o para quien sea. ¿Ok? Yo espero que estén muy bien. Yo soy el Profumero y espero les haya gustado esta lección. Si te gustó, te ayudé o te orienté un poquito, déjame un comentario, dale like a este canal y nos vemos. ¡Excelente día! ¡Bye!